bienvenidos damas y caballeros chicos y chicas a un nuevo vídeo soy darnes un protos de nivel gran maestro y hoy vamos a ver una partida entre protos y ser ok ahora cuál es la trampa cuál es la trampa que los jugadores en realidad son la computadora en la dificultad máxima además el mod de doble ss game heart me permite ponerles skins entonces a los protos le voy a poner la skin de los purificadores y a los cerques les voy a poner la de los simulantes porque son skins bastante cool ok entonces veamos la partida veamos quién gana y obviamente la computadora que gana es la raza op así que diciendo eso dejándose en claro veamos qué es lo que sucede en esta partida en submarino un mapa muy corto muy bueno para ser agresivo veamos qué 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 sucede por cargando la partida computadora 1 versus computadora 2 aquí tenemos entonces la computadora 1 en la esquina inferior derecha es los cerques por propósito envió al valor de escautear por un can roch al minuto 0 10 y después se devolvió interesante elección por otro lado en la esquina superior izquierda de color rojo tenemos a los productos con el tarro de atún que voy a poner mi cámara y para que no interfiera mucho con el resto de la partida a ver si lo puedo bajar un poquito un poco de ácido ahí quedó nadie la computadora de protos muy confiada ni siquiera hace una muralla no necesito una muralla aparentemente por otro lado tenemos una spon y pulidos overlords haciendo una danza de apareamiento aparentemente 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 tenemos también un gas un gas un spon y pulque hay en el otro lado un portal un gas otro pilón ok estos órdenes de construcción no tienen mucho sentido pero bueno quién soy yo para quejarme con la computadora en insano los joven lords aquí están abrazándose conociéndose pesándose no estoy muy seguro sabían que los sobres son sacos de gas ahí miren como expulsa el gas así es así es ok la computadora ser se expandió sigue por lo menos tiene el concepto de expansiones bien arraigado por otro lado aquí tenemos una apertura con dos portales y es esto pronto pero sus productos ok que entonces dos portales con un gas la cibernética y un celote y por acá tenemos expansión y el coso de las cucarachas el rush warren en producción ok los jóvenes los continúan escauteando dentro de la misma base parecieran over los de la campaña de esos que andan por ahí en el mapa en forma aleatoria viene una reina veamos que hace el protoss cuando se termina la cibernética un tercer portal cronobusa los celotes cuarto portal un 4 gates un 4 gate? what? el legacy of the void? ok 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 vean esos celotes con la skin de los purificadores mucho más se ven mucho más duros que los celos normales y recuerden que la campaña estos celos pueden repararse creo o revivir una vez van entonces los drones a la nueva expansión curiosamente el serc tiene una expansión pero está bajo siete trabajadores y hay una cucaracha y dos serlings seis cucarachas en producción dos adeptas en producción el protoss todavía jugando a una base parece que quiere rushear quiere comprometerse a full con un rush y está la computadora serc con una defensa bastante buena de roches ok de hecho la computadora serc va a querer atacar no puede ser como por cierto la computadora en insano en esta dificultad tiene visión del oponente y gana más recursos de lo normal ok así que esta no es una partida típica para nada más pilones hay adeptas y celotes y hay un ataque con cucarachas no se está devolviendo está usando sus hacks decidió devolverse 21 workers contra 26 23 ahora contra 26 las cucarachas están aquí haciendo nada hay un overlord que está cuidando de ellas y no ha pasado nada qué onda este protoss el protoss sabe que no puede atacar pero sigue haciendo unidades ahora está sacando un concilio crepuscular y más pilones por otro lado ser que está transicionando a una leer o que se ve bonito eso se ve muy cool y a velocidad de serles ok 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 sacará gladias un archivo templario a una base nada de lo que estoy viendo tiene sentido pero está sucediendo frente a mis ojos me gustaría ver un va a sacar una expansión tiene 800 minerales la está pensando lo hizo lo hizo se expandió ok se expandió y va a ir por arcontes por otro lado el ser ya tiene ventaja de trabajadores está mirando el doble de gas viene la velocidad de serling todos estos joven lords aquí están en modo campaña el ejército ser que es decente el ejército protoss es más grande que el ejército ser pero no se ha decidido atacar está en posición lenta de templarios no veo robótica no veo upgrades y por otro lado que hay una transición a hydralis y a upgrades por parte de una cámara de evolución ok ok que pasivos que pasivos que extraño que extraño esta apertura se veía agresiva y sin embargo aquí está sentada haciendo nada es como si estuviera viendo a un platino ok más uno de ataque de rango segunda cámara de evolución música dramática mientras que no está sucediendo absolutamente nada devastadores en producción una unidad muy buena y que tenemos aquí se terminó la expansión transferencia de trabajadores inmediata y ahora se está moviendo para defender la base o va a ir a atacar ven a atacar es un milagro ven a atacar vamos a ir a atacar más uno de rango más uno de armadura para el ser velocidad de las cucarachas velocidad de los joven lords capacidad de enterrarse hidraliscos y roaches y además una infestation pit del ser que está sacando de todo estando solo en dos bases los joven lords continúan su ardua patrulla dentro de la propia base y algunos joven lords ya están saliendo oh podría haber un combate podría haber un combate creo que el ejército protos es más fuerte creo que esto es más fuerte que esto así que veamos que sucede el supply favorece al protos costo de ejército también favorece al protos what ok protos tomando una tercera base pero el ser la intercepta protos fuera de posición la tercera base cae sin ser cancelada viene el ser que atacar y este protos tiene map hack pero aún así no está no está respondiendo las ondas todas esparciéndose como pueden y el protos está afk aló la computadora está lejos del teclado pero bueno ahí viene ahí viene ahí viene la más click todos los celos buggeados no hay carga pero el ejército de ser queda totalmente rodeado el nexo no cae y pareciera ser que toda la unidad de ser van a caer no sin antes dar un poquito de pelea un poquito de pelea cae un arconte ay enterró un par de cucarachas no hay observer pero ya viene la robótica ok el protos defendió pero mientras tanto el ser que está expandiéndose está sacando tecnología la forma de la colmena cierto el hive y continúa produciendo refuerzos está regrupándose y el protos está tortugueando en vez de estar aprovechando la ventaja que acaba de crearse que casi pareciera una partida real ay 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 ok tercer nexo de nuevo en producción tercer hatching en producción la colmena ya está al 50% harta defensa estática tiene miedo de un drop esta computadora también hay defensa estática en la base principal un espino una segunda espina en camino no han fallado sus inyecciones la queen tiene muy poca energía muy buen trabajo con las inyecciones aquí hay lurkers hay un lurker en realidad el segundo lurker un infesto de producción 2-2 de upgrade el protos no tiene upgrades no hay upgrades solo warp gate la primera forja en camino la tercera base no está defendida el protos va a ir a atacar no se decide por el ejército veamos si cierra el lurker veamos que está sucediendo hay overlords con drop pero no hay bailings dentro de los overlords transferencia de drones no se devuelve están los dos bailando sin saber que hacer están bailando como que está esparciendo las unidades pero no está atacando parece que el protos va a caer no tiene suficientes unidades ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ok el protos se retira no envía su refuerzo a atacar inmortales en camino templarios por otro lado tenemos vipers vipers overseas esta composición es bastante compleja por parte del cerc ¿qué tenemos? cucarachas lurkers devastadores infestos viper hidraliscos y además overlords con drop que no tienen nada dentro ok por parte del protos tenemos casi nada en producción en el cerc sacando todo glándulas adrenales un upgrade muy poderosa para mejorar la eficiencia de los zerlings y más uno de melee ok perfecto perfecto ahí tiene sentido garras del túnel no sé cómo se dice túnel glándulas garras tuneleras para que las roches puedan desplazarse mientras están enterradas no sé de qué tanto le sirva eso 10 minutos después de que comenzó la partida pero bueno ahí lo está sacando también está sacando espira el nido de los veilings ok el cer está sacando todo el árbol está completando el árbol es su misión en la vida completar el árbol el protosex saturando su tercera la forja que nunca giró una segunda forja porque no hay segunda sin primera ok dos forjas sin hacer nada con 2.500 minerales ayayay ok el macro no es el fuerte de este protos cuánto de apm tenemos mira esta indecencia tiene 16 de fm que es que le pasó a la computadora protos corazón a la computadora protos mientras tanto el ser raudamente aquí destruyendo su teclado virtual porque bueno es una computadora uh el protos se despertó oh me quita apm oh el protos despertó ok empezó un combate me perdí el combate y todas las unidades protos están bailando por culpa de la de la blinding cloud la nube cegadora veamos si es que el protos logra defenderse de difícil la tercera va a caer el ejército protos se está aguantando apenitas hay muchas cucarachas otra nube cegadora 200 de supply contra 95 se edificen los inmortales todavía bailando un campo de fuerza que no hace absolutamente nada las ondas están perdidas están atacando la base natural no hay defensa hay 3.800 minerales se hubieran 40 cegos ahora la partida podría haber sido distinta todavía hay lurkers hay infestadores hay cucarachas las ondas no saben que hacer la computadora avanza la computadora ser y todavía macreando el protos cree que puede sacar un stargate donde esta este stargate hay un stargate en el medio del mapa que se va a terminar ok se terminó el stargate pero es demasiado tarde ahí cae sin hacer absolutamente nada más encima estaba fuera el rango del pilón no se como lo hizo y pareciera ser que no hay mucho que hacer el ser ya se expandió para varios lugares mientras estábamos distraídos hay muchas bases para el ser solo queda una base para el protos está desesperado esparciendo sus sondas va a warpear un sentry de magia con este sentry logra aguantar a ver sentry vamos a lo tuyo sentry tiene un campo de fuerza y dice que es gg se rindió entonces en la computadora protos y se acaba la partida porque tengo que aceptarla yo ayayayayayay que gran partida partidaza increíble la habilidad demostrada por ambos jugadores bueno eso ha sido el video de hoy muchas gracias por ver y les traeré este contenido de alta calidad en algún otro episodio hasta la próxima ¿por qué grabé esto?